¡Suscríbete al canal! ¡Más de planta que en Brasilia, en Santiago y en Asunción de Paraguay! Donde vive el pico, la paz, de Iskara, Carima y Bogotá. Encuentando su amor, cristal americano que quiero cantar. Quédanos fuertes, cristal allá, Santa América que canta que es... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!